En principio lo que hacemos, venimos al punto donde nos juntamos normalmente los repartidores, esperamos pedidos, te puede caer en una hora, te puede caer en 20 minutos, te puede caer en 5, eso depende de función, va en función a los clientes, a la demanda que tenga el cliente, vamos al restaurante donde no ha solicitado el cliente, en el momento que no solicita, vamos a ese restaurante, recogemos o esperamos a que se haga, dependiendo del restaurante, de la demanda del restaurante también, y a continuación por eso lo llevamos al cliente. Más o menos el tiempo estimado es ese, 30 minutos, lo más regular, puedes encontrar restaurantes de 40 o de una hora, eso ya depende también de la demanda del restaurante. Precario para nada, es un trabajo como otro cualquiera, yo vengo de la jardinería y lo mismo a estar sembrando que repartiendo, simplemente reparto a domicilio. Yo soy autónomo, me dedico a repartir, estoy por la mañana con las protoxicodentales, y por la noche en el platoformas, tanto en Globo como en Uber. Y en Globo estoy tan presionado que no soy rica de nadie. En cambio, en Uber se trabaja bastante mejor.